Y con honores fueron despedidos los dos uniformados asesinados en el Puente Internacional José Antonio Páez. Los cuerpos fueron trasladados a Bogotá para entregárselos a sus familiares. Con honores fueron despedidos Óscar Alberto González Torres y Jason Alfonso Bejarano Usme, los dos patrulleros de la Policía Fiscalía Aduanera, que fueron acribillados por dos sicarios en el Puente Internacional José Antonio Páez, frontera con Venezuela. Los cuerpos de los dos uniformados permanecieron en cámara ardiente durante toda la mañana en la capilla del comando del Departamento de Policía de Arauca, donde fueron despedidos con una eucaristía por parte de sus compañeros. Luego el director nacional de la Policía Fiscal y Aduanera, el general Juan Carlos Buitrago, y los altos mandos del Departamento de Arauca acompañaron sus féretos en una caravana hasta el aeropuerto Santiago Pérez Quirós. Allí en el terminal aéreo, las autoridades del Departamento de Arauca con flores le dieron el último adiós a sus dos compañeros, que fueron acribillados a sangre fría por dos sicarios al parecer de la guerrilla del ELN. En un avión de la Policía Nacional, los dos cuerpos fueron llevados a la ciudad de Bogotá, donde fueron entregados por los altos mandos de la Policía Nacional a sus familiares.